¿Cómo no? Aquí tenemos al gran Enrique Santo. Enrique, tu palabra. Tú que haces buena radio aquí en Miami, para la comunidad nuestra venezolana, en el Doral. Que no pierda la fe, Venezuela arriba. Mira, se ha controlado la radio, la prensa, en Venezuela, igual que se ha hecho en Cuba, desafortunadamente. Y este es el momento donde yo, personalmente, pienso que es mi deber, como comunicador, prestar mis plataformas, tanto las redes sociales, como el programa de radio, para informar y para unir, y para llevar la voz de esperanza y para comunicar y informar primordialmente que lo que está tratando de hacer Venezuela y lo que ha logrado hacer Cuba, desafortunadamente, por tanto tiempo, es informar y desunir a la gente. Unión, Venezuela y mucha fe en estos momentos difíciles que pronto Venezuela será libre, pronto Cuba será libre. Amén, amén. Viva Cuba y Venezuela libre. Así es. Enrique Santo, yo estuve en tu programa de Palenque hace cuatro años. Te admiro mucho, te quiero más, hermano. Tú eres un venezolano más en Miami. Gracias por el apoyo, hermano. Hoy todos somos venezolanos. Así es, dale, gracias.